Hola, estas son las noticias para la semana del 25 para presionar cualquier botón, que si la semana pasada fue todo PlayStation, esta es todo Xbox. Contentísimo porque sale la Xbox y se dejó ahora de tanta pavada, ahora existe una Xbox One y una PlayStation 4 que se pueden comparar y no solo vamos a opiniones de un fanboy en internet. Ya mi serie favorita, South Park, se está riendo de eso y de Game of Thrones. Hola chicos, cuando dije que vamos a obtener los sistemas de gaming next gen, estaba obviamente hablando de Xboxes. Sí, pero quiero un PS4, no un Xbox malo. ¡Llíos, chicos! Me gusta mejor el controlador de PS4. Stan, la PS4 no tiene la transición de juegos, películas y TV ofrecido por la Xbox One. El controlador de PS4 tiene un intercambio de touchpad en su cara, pero nunca querías escucharme a mí, Kyle. Solo tenías tu cabeza tan cerrada porque... Porque eso es como la gente de Xbox. Igual me encanta como siempre le pegan a todo en el clavo. Bueno, salió la Xbox One en Nueva York. Tuvimos enviados especiales en Nueva York, aunque no lo crean. Sé que no lo creen porque dicen estos son muy ratas como para mandar a alguien a flores. ¿Qué carajo van a mandar a alguien a Nueva York? Pero no, es verdad, pasa, podemos mandar a alguien a Nueva York. Microsoft muestra qué tipo de publicidad sabe hacer. Nada de hablarle a la gente, nada de transmitir conocimiento o de ser claros. No, no, no. Fiesta, autos, escuadra de publicidad, zombies caminando, mujeres, luces, música, esplendor, show, playa... Todo, todo, todo así. Es una fiesta. Si uno dice, bueno, ¿qué tal con políticas claras al consumidor? ¿Qué tal con especificaciones técnicas transparentes? No, no, no. Eso no existe. Acá hay fiesta, música y Deadmau5 en Los Ángeles. Es más, se gastaron tanto en la fiesta que dice que tuvieron que empeñar 360 píxeles horizontales de definición de Xbox One para poder pagar toda la joda que hicieron. La fiesta igual tremendo. Sony hace fiesta como para japoneses, Microsoft hace una cosa bien como para americano, con pila de show. Este, pero... No sé si alguien notó, hay muy pocos juegos. Pero bueno, estuvo ahí Gabriel, de X Uruguay y amigo de Presiona Cualquier Botón, en el día de entrega, llevándose una Xbox One edición especial, Day One, y firmando a McElmore. Si ustedes se preguntan, ¿quién es el pelotudo que siempre levanta un celular, te tapa la vista cuando toca una banda y decís, ¿para qué carajo si después no lo vas a ver? Somos nosotros. Presiona Cualquier Botón. Periodismo de verdad. Pero no solo eso estuvo en Nueva York, también tenemos la primicia como Gabriel le tocó el culo a McElmore, acá podemos ver el detalle exacto, en el cual no solo le toca eso, sino que me parece que le refriega un poco el pedazo. Nosotros tenemos nuestro Insider en Nueva York, bien de adentro sabemos las primicias, también bien de adentro del pantalón de McElmore podemos ver lo que tiene. Los juegos de Xbox por ahora tienen una mejor calificación promedio que los de PlayStation 4. El que deja por ahí más dudas que tiene el rango de reviews más amplio es el Rise, porque puede ser tanto un 5, porque es un juego corto de 6 horas medio repetitivo, como un 8, porque es un juego que se ve espectacular, que funciona bien con la Kinect. Hablando de Kinect, parece que funciona bien, que no tiene ningún problema y que hasta los comandos de voz funcionan. Esto es increíble, no solo funcionan, sino que valen la pena. Para cualquiera que haya tenido un teléfono de Apple y haya usado a Siri durante más de 3 meses, esto es una sorpresa, tiene que haber totalmente shockeado. Así que gratamente sorprendido por el lanzamiento de Xbox One, por los juegos nuevos, por todo lo que tiene, por cómo funciona, porque la verdad hace unos meses uno leía internet o veía y decía PlayStation le va a pasar por arriba a Xbox, Sony ganó esta guerra de consolas antes que salieran, ahora parece que están un poco más parejas. Sony tiene ese Blue Light of Death totalmente exagerado, que no lo creo. Dicen que Microsoft también tiene lo suyo, con la lectora de DVDs que se rompe. Yo creo que no es tan terrible, yo creo que Microsoft tiene que agarrar ese equipo de publicidad fantástico que tiene, y en vez de decir que es un problema de funcionamiento, que es la edición especial de Skrillex. Xbox One Skrillex, drop the bass. Y como noticia del sabor de esta semana, les dejo que se cumplieron 50 años del Doctor Who, esa serie inglesa de ciencia ficción para niños, en todo el mundo una presentación de la película aniversario, por todo el mundo no incluyo Uruguay, pero los Whovians, que son los fans de Doctor Who, a no confundirlos con los Whovitas, que son los fans de la banda de Who, se quejaron tanto en el Movie Center que les hicieron una edición especial lanzamiento por la película de Doctor Who, aniversario de 50 años, y pudieron ir todos al cine disfrazados de Doctor Who, o... sí, Doctor Who, no creo que nadie más se disfrace. Supongo que muchas mujeres podrían haber ido de Amy Pond, pero... Movie Center en este caso toma un libro de la página de Microsoft y de Sony de cómo tratar al consumidor, en la parte de que les importa un carajo, entonces en vez de darles más o menos lo que se esperaba a uno, ¿no?, de descuentos con tarjeta, por ejemplo, los juntaron a todos y le dijeron, no te doy nada, lo que considerabas que te vine dando hasta ahora, ahora que agrego algo nuevo, en este caso una función, te quito algo que ya tenías, como el descuento de las tarjetas, o reproducir música en CDs, o reproducir música desde un USB. Las empresas te dan, las empresas te quitan. Ya, pero ¿por qué la X-Box te permite de la pre-order Metal Gear Solid 5? Ser Count, pre-order no significa mierda, ¿ok? Cuando te pre-order un juego, te estás prometiendo a pagar por algo que una persona de las personas de California no mató ancora aún. ¿Sabes lo que te geta para pre-ordar un juego? Un gran pico en tu boca.